Hola, soy Eva Rey, de la UMC. Estamos aquí en Hard Road 1, esta noche, 12 de la noche, exactamente, 0.51 de la noche, en la caza del ratón. Yo me he subido a la encimera, porque aquí no llega, y tengo un balón entre mis piernas. Espera, esto lo quitamos. En cuanto pase el ratón por aquí, ¡pasa! Lo llamo bomba. Ahí está el equipo, los especialistas, trabajando. El ratón se ha escondido, se hace fuerte. ¡Ratón 1, Rodrigo 0! Señores, en esta final de la Champions, saca la lavadora con la linterna. Ratón, ratón. Andrea, mira, observa y apoya, pero sabe que en cuanto salga el ratón se va a poner a chillar. Rodrigo se esconde. ¿Dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? No está él. Es producto de vuestra imaginación. La que estamos liando. Luego que no funciona la lavadora. Un Erasmus, estaba yo para que espabilaras. Un Erasmus. Si se ha metido por el tubo, es muy probablemente por donde haya entrado. El tubo de a la calle. Se ha metido por el tubo... Pues ha salido por el tubo, que lo hemos traído al parque. Siempre que vamos al parque, traemos ratones. No, es verdad. Siempre que vamos al parque coincide que hay ratones en casa. El cazarratones. Rodrigo, el cazarratones. Salen a la calle, la puerta se cierra. No me deje hinchada la que viene. El ratón tiene que correr. ¿Qué hay ahí? Ahí está el ratón. Ahí está el ratón. No me ha dado tiempo a hacer el testamento. No me ha dado tiempo a hacer el testamento. El ratón viene por mí. Viene por mí y le acerca el ratón. Le acerca el ratón. Chicos, vos ves, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Dónde está el ratón? Miki, sal. No tengo ni idea. Por ahí es imposible que haya entrado. El equipo experto ha decidido... Salir, a lo mejor, sí. Salir, sí. Ha salido el ratón. Que yo duermo abajo, eh. A mí no me liáis que yo duermo abajo, eh. No, es cierto. No, no, yo duermo arriba. Hoy yo duermo en la habitación de Alberto. Es imposible que vayas a tener aquí. Uy, qué. Cómo me tiembla el pulso. Soy el ratón más grande que hay más visto en la Tierra. Está un equipo de la Universidad de Harvard parviniendo del camino para analizar este tipo de ratones. Es de una genética súper hiperresistente y no aguanta los escobazos de escoba de moqueta. Los expertos de la Universidad de Harvard no vienen. Rodrigo se desespera. Busca con la linterna. Busca con la linterna. Izquierda, derecha, ras. Yo es que no le veo, eh. No le ve. No está. Es un fantasma. No, ahí no está. Ahí no está. Yo voy armada con mi balón. ¿Qué bota? Mira cómo bota mi balón. Esto mata a cualquier ratón. Pues vamos a acercar. Va a venir el ratón. Voy a saltar y a ver. Es que risas. No hay miedo. Esto es periodismo de riesgo. Andrea, es una valiente. Se ha notido ahí. Está. No lo sé, no lo sé. Esa es el que no se supone que está ahí el ratón. Yo creo que no. Es que a ver, con lo tonto que iba, que parecía que iba mareado, que se caía por las esquinas. Es que es sábado. ¿Cómo vas a ver que el tubo da para afuera? No lo sabe, pero se mete. Sí, pero el tubo no le pillaba de camino, ¿no? Y dentro de la lavadora lo ves mirado. Madre mía, tengo un corazón a mí. ¿Qué sientes, Andrea? Cuéntanos tú. Mucho asco. Mucho asco. Mucho asco, asco. Es que es la forma en la que se mueve. Ya me escojando. Rodrigo está nervioso, tiene risa nerviosa. Los especialistas en esto no saben controlarlo. Yo duermo en la habitación de abajo. Esta noche me van a comer los ratones. Estoy yo con mi cámara para meterme ahí las más profundidades. Es un reportaje de investigación. Mírame, ahí por el tubo. Mírame, oí. Ah, espera, tuja el tubo ahí. Ya, ahógale ahí. No, pues, basta, saltar un ratón. A alguien se le ha caído un diente, ¿eh? A lo mejor es el ratoncito, perfecto. Es que no está. Pero... ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Se ha ido. Pero yo me voy a desentrar a... Hombre, lo mismo está debajo de la lavadora. Sí, pero cuando se le va a poner la lavadora, me tiene que no saca. Se está grabando, río, la pared. Toma, toma. Ya, se ha ido a la lavadora. ¿Apagó? Yo me siento aquí en la encimera. Bueno, chicos. Adiós. Os quiero.